El futuro brillante En el camino de un crecimiento imparable Canarias es hoy verde y azul Agua y voltada Teresa Giraldés, investigadora y catedrática En el tratamiento de Santa Cruz de la Palma Fernando Endesa ¿Qué tal? Buenas tardes La misión, la cuenta En el año 12 días A través de los premios en el A En el A Hay mayúsculas para los que trabajan De manera incansable La Cámara, que es ingeniero Y jubilado de Endesa Por eso pusimos de acuerdo Las distintas administraciones Porque pudimos entretenerlo Diciendo de daño Como bien decía No había una oportunidad Y es en el año 1970 Del Instituto Nacional de Industria Y en el año 1970 El 75% de clientes domésticos De todos los patrimonios culturales También parece que Ya después de la media Ha dicho una cosa muy interesante Amara Para la magencia cultural En el año 2017 Para hablar de la historia De aquel momento Quizás ya hace 24 Que esa no aparece En la primera compra Que haya salido a trabajar Le comentaban a los técnicos Se preparaba ya que La ciudad de la ciudad Muy... Y desde que el año Uno lo llegaba De la ciudad Y ahí dejaba De la ciudad Y están provocando Pues que la conservación Del inmueble Los temas que tenemos Que tenemos que llevar a cabo Y además De la circunstancia Que estaría entre patrones Y agujas Algo que hace De coordinación Con el cabito De la momera ¿Saben lo que se siente Cuando un volcán Borra del mapa? Entregar el premio A la ciencia Con la brújula De las emociones Muy bien Con el Sin reparar En su color De origen Son la carta De presentar La superación De una mujer Tan valiente Como Pachi A la universidad Ha tomado apuntes Y ha sido Ante los peores marcadores La unión De acá a la cultura Dania Nébola A la universidad A los que aún no hubiera Conductor Que me permitiera Presionar en 10 minutos La cosa de adquirir Conocimiento En definitiva La cultura Si la sociedad Es formada E informada En diversidad Durante la fase Del volcán De La Palma Fue una Voytica Para que Deriven Unos buques Como alcalde De la localidad De Los Llanos Y en nombre Del municipio Estamos muy contentos Estoy muy contento De haber recibido Este premio Que más que un premio Lo entendemos Como un homenaje Y un empujón Un espaldarazo Por parte de Endesa Que no nos ha dejado De lado Después de la crisis Volcánica Que ha estado ahí Muy presente Que ha estado En estrecha colaboración Con la isla De La Palma Y en este caso Con el Valle de Aridane Para restituir Las líneas eléctricas Lo antes posible Que afortunadamente Podemos hablar De que a día de hoy Se ha logrado cruzar Las coladas Con esa instalación A la que hacía referencia Antes Los responsables De una El Condesa Una instalación Sobre las coladas Hecha de hormigón Para poder canalizar Por ahí la electricidad Insisto que Nosotros tenemos Un plan Un plan de sostenibilidad Turística Basado en cuatro ejes La transición verde La transición digital La competitividad Y la eficiencia energética Gracias a La Consejería de Turismo Y a la Secretaría De Estado de Turismo Tenemos este plan Que lo queremos desarrollar Se firmó en el año pasado Y evidentemente Hará que nuestro municipio Avance Hacia ser un ejemplo En la transición Ecológica Y cada día más Apoyar y apostar Por la energía azul Que es ese premio Que estamos recibiendo Así que Insisto que En nombre de todos Los habitantes De mi municipio Dar las gracias De Endesa Por colaborar Y por seguir apostando Por la tierra Por los pueblos Por en este caso Por el nuestro Y que Hace falta todavía Mucho trabajo Que realizar En la isla E insisto Estamos en contacto Con ellos estrechamente Y vuelvo a darles Las gracias Porque están colaborando Cada día con nosotros En seguir haciendo Ese nuevo tendido Tan necesario Para llegar a todos Y cada uno De los puntos Que a día de hoy Siguen sin tener luz Y a todas esas nuevas vías Que habrá que seguir abriendo Para recuperar Todos esos siete kilómetros cuadrados Que la lava Sepultó en nuestro municipio Y a todas esas vías